¡Ey, ey, ey! ¡Enrique Delgado, el creador de la cumbia peruana! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rica la cumbia! Los desechos de Gino Delgado Montes. ¡Para todo el Perú! La autista Muy rapidita ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso!